¿Qué tal hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más. Estamos ahora entrando al podcast número 2 del Evangelio de Juan. Y recuerden que nos estamos ayudando con el libro Una Mirada Devocional a la Narración de Juan de la Vida y Muerte del Señor Jesús. Estamos en mi camión. Van a escuchar ruidos extraños. No se preocupen. Todo está bien. Todo está bajo el control del Espíritu Santo. Así que sigamos con el estudio. Podcast número 2. Dice el autor. Leer capítulo 1 del versículo del 6 al 8 y del 15 al 34. Así que agarren su Biblia. Yo tengo la mía. Reina Valera 2000. Quizá encuentren algunas diferencias. Dice del 6 al 8. Dice Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino de testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Número 15. Juan testificó de él y lo proclamó diciendo, Este es aquel de quien dije, El que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Entonces, el Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, él lo dio a conocer. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿Quién eres tú? Este fue el testimonio de Juan. Él confesó y no lo negó. Declaró, Yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿Quién pues? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías, Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Los que habían sido enviados eran fariseos. Le preguntaron, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está aquel a que vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien dije, después de mí, viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero yo vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan testimonió diciendo, Vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, esto es lo que nos dice la Palabra de Dios y lo que nos pide el autor que leamos, porque hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. Pueden acompañarme con un café. Yo lo endulzo con miel. Es más delicioso, créanme. Bueno, iniciemos. Ya hemos conocido al Señor Jesucristo, dice el autor. Ahora, Juan quiere presentarnos al hombre llamado por Dios para presentar a nuestro Señor en el mundo. Su nombre es Juan Bautista. No se le debe confundir con el escritor de este libro, que también se llama Juan. Juan Bautista fue enviado por Dios para ser testigo de la luz. Ya lo vimos. Versículo 6, testigo de la luz. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. El versículo 5 nos dice que Jesús fue luz que brilló en la oscuridad. Se nos dice que Juan Bautista testificó para que los hombres creyeran en el Señor Jesús. Sería a través del testimonio de Juan Bautista que los hombres llegarían a un conocimiento salvífico del Señor Jesús. Nosotros también hemos sido llamados a ser testigos de la luz, como Juan Bautista. Somos los instrumentos a través de los cuales los hombres vendrán a conocer al Señor Jesús. El apóstol Juan quiso hacer constar que Juan Bautista no era la luz. Hubo momentos en los que los judíos se preguntaron si él era el Mesías. Juan Bautista fue cuidadoso de no quitarle la gloria al Señor. Él estaba consciente de su papel como testigo simple e indigno. Él no dudó en hablar de la grandeza del Señor. Él les dijo a los que llegaron a él que él no era incluso digno de desatar las sandalias del Señor. Juan Bautista sabía quién era él. Él era un simple pecador que Jesús había tocado y había perdonado. Él no era nada especial en sí mismo. Su propósito en la vida era señalarle al Señor Jesús a otros. Era señalar para otros quién es Jesús. No todo el mundo comprendió el ministerio de Juan Bautista. En una ocasión, los judíos enviaron a sacerdotes y levitas a interrogarle acerca de su ministerio y mensaje. Le preguntaron quién era él. Había opiniones circulando en la comunidad de que él podría ser el Cristo o un profeta. Algunos incluso creyeron que él era el profeta Elías resucitado de los muertos. Juan estaba seguro de quién era él. Él era una simple voz que clamaba en el desierto. Preparándole el camino al Señor. Él se vio como el cumplimiento del profeta Isaías. Dice. Vos que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y callado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías profetizó de un tiempo cuando la gloria del Señor sería revelada en esta tierra. Sin embargo, antes de que la gloria fuera revelada, una voz del desierto clamaría para anunciar su llegada. Juan fue esa voz. Él comprendió su lugar y su llamado. Él entendió que él era el cumplimiento de esta profecía. Su llamado era anunciar la llegada de la gloria del Señor. Esa gloria tenía que ser encontrada en la presencia del Señor Jesús, el Hijo de Dios en esta tierra. Los fariseos le preguntaron a Juan por qué él bautizaba, si él no era el Mesías. El bautismo se veía como una iniciación de una fe determinada. Los fariseos interpretaron lo que Juan estaba haciendo como reunir discípulos para sí mismo. La concepción era que los que se bautizaban se convertirían en seguidores de los que bautizaba. El versículo 31, Juan Bautista les dijo a los fariseos que él bautizaba a fin de que Jesucristo fuera revelado a Israel. Él no bautizaba para ganar adeptos para sí mismo, sino señalar a las personas la obra que el Señor Jesús haría. Examinaremos el bautismo de Juan Bautista más a detalle en otro pasaje. Fíjese en los siguientes versículos lo que Juan le dijo a Israel sobre el Señor Jesús. Y aquí vamos a iniciar a hacer un análisis de los versículos. Dice versículo 15, versículo 15. Juan testificó de él y lo proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Ya hemos visto cómo Juan Bautista les dijo a los judíos que Jesús era más grande que él. Juan Bautista reconoció a Jesús como Dios. Jesús sobrepasó a Juan. Según el versículo 15, según lo que acabamos de leer, porque Jesús era antes que Juan. Si bien Juan era mayor que Jesús en edad, él sabía que Jesús existía desde el principio. Él era eterno. Juan se vio como un siervo humilde de Jesús, el Dios eterno. Veamos el versículo 16. Porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Juan Bautista le recordó a sus oyentes que habían recibido gracia sobre gracia en Jesús. Como el Creador del mundo, el Señor Jesús les había bendecido en abundancia. No hay nada que tengamos que no venga de su mano. No solo somos bendecidos físicamente por el Señor Jesús, sino que nosotros también hemos recibido muchas bendiciones espirituales de su mano. ¿Qué Señor tan maravilloso tenemos? Dice el autor. ¿Cómo necesitamos inclinarnos en acción de gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Hemos recibido de Él gracia sobre gracia. Yo siempre he pensado que cuando alguien hace algo en el nombre de Jesús, a diferencia de otras personas que hacen las cosas en su nombre, damos lo que hemos recibido primeramente. De gracia que hemos recibido, damos de gracia a las personas que se nos acercan. Vamos a leer el versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. En el versículo 17, el apóstol Juan les recordó a sus oyentes que aunque la ley era buena, nunca podría salvar sus almas. Solamente les demostraba que ellos eran pecadores que necesitaban una constante purificación. En el Señor Jesús, sin embargo, las personas recibían gracia. Ya vimos en el podcast anterior que es gracia. Él vino a ofrecernos perdón completo y purificación de una vez y para siempre. Él vino a conducirnos directamente a la presencia de Dios. Él vino a darnos aceptación con Dios. Él vino a perdonarnos de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él es la fuente de la gracia abundante. No solo es Jesús la fuente de la gracia. Él es también la fuente de la verdad. Hay mucho debate en nuestros días sobre la verdad. Hay muchas opiniones acerca de Dios y cómo podemos llegar al cielo. Mientras las opiniones varían, hay solo una fuente de la verdad. Jesús es esa fuente. Si usted quiere conocer la verdad, usted tiene que venir a Jesús. No nos atrevemos a escuchar a ningún otro. Vamos a leer el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según Juan Bautista, Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, los corderos eran sacrificados por los pecados del pueblo de Dios. Jesús se convirtió en el sacrificio de nuestros pecados o por nuestros pecados. Él fue un sacrificio perfecto. Su sacrificio fue uno de una vez y para siempre. Él murió una vez y pagó todos los pecados que alguna vez cometeremos. Los pasados, los presentes y los futuros. No hay más necesidad de un sacrificio por el pecado. Nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero sacrificial, pagó totalmente el precio. En Cristo somos salvos, hermanos. La manera en como Jesucristo pagó por nosotros, por toda nuestra maldad, no tiene precio. Él dio su vida por todos los pecadores y nos limpió. De tal manera que el Padre nos ve limpios, no nos ve pecadores. A pesar que cometemos errores, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos en Cristo y por su purificación, por su perfección, nosotros somos vistos por el Padre con esa perfección, con esa purificación, con esa santidad. Bien, ahora veamos el verso 32 al 34. Dice, Juan testimonió diciendo, Vi al Espíritu que descendió del cielo como paroma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y el último 34 dice Juan el Bautista, Yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan Bautista declaró a Jesús como el escogido de Dios. Juan vio al Espíritu de Dios caer sobre él. En el podcast que estamos llevando de Mateo, hice una observación de cuando el Espíritu Santo cae sobre, desciende sobre nuestro Señor Jesús. Y yo escuché de un pastor predicar de esto también, y él mezclaba Génesis cuando el Espíritu Santo está sobre las aguas. Ese aleteo, ese movimiento del cual declara Génesis, es una similitud a lo que estaba sucediendo cuando Jesús estaba recibiendo el Espíritu Santo. Y hablan sobre un aleteo de paloma, cuando una paloma revolotea en el agua, y ese revoloteo que hace en el agua y como Saltip pica el agua, este pastor me encantó porque es muy visual. Como el Espíritu Santo desciende, imagino Juan lo que vio, fue como el revoloteo alrededor del agua, donde estaba el Señor Jesús parado, una vez que se levanta, y el Espíritu Santo revolotea alrededor de nuestro Señor Jesús, se posa sobre él, ha de haber sido algo maravilloso. Nomás quería darles la visualización que escuché de este pastor. Entonces dice, Juan vio al Espíritu Santo de Dios venir sobre nuestro Señor en cumplimiento de esta palabra. No había duda en su mente de que Jesús era el Hijo de Dios. Juan bautizó a los que llegaban a él para señalarles al que los bautizaría con el Espíritu Santo. Su bautismo era una anticipación de lo que iba a venir. El bautismo de las personas en anticipación al reinado del Mesías. Un individuo bautizado por el bautismo de Juan daba su espalda al pecado y se sometía al reinado venidero del Mesías. ¿Qué tal usted? Pregunta el autor. ¿Se ha sometido usted mismo al reinado del Señor Jesucristo? ¿Le ha reconocido usted como Señor de todo? ¿Ha caído usted a sus pies y se ha rendido a su señorío? ¿Ha llegado usted a él como su única esperanza de vida eterna? ¿Está su vida total y completamente dedicada al Señor Jesús? El autor aquí nos declara que Juan el Bautista dio a conocer al Señor Jesucristo. Y como él dio a conocer al Señor Jesucristo en su tiempo, él dio a conocer la luz. Y de alguna manera nosotros que conocemos la luz, que hemos sido presentados en el Evangelio, tenemos que tener una actitud como Juan el Bautista de ir y presentar la luz. No tenemos que temer si la gente huye de la luz. Porque por lo general nuestras obras son malas antes de conocer al Señor. Y cuando nos presentan la luz, rechazamos la luz. Pero nuestro trabajo y un ejemplo de evangelista, podríamos tomar a Juan el Bautista como el primer evangelista quien presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que nos va a salvar, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso, hermanos, es para mí con lo que me quedo de este estudio bíblico, de este pequeño devocional que hicimos, del podcast número 2. Vamos a orar, porque ya me están hablando, ya terminaron la carga. Bien, bendito y alabado seas, Padre Santo, mi Señor mío, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por estar con nosotros en este pequeño devocional. Te pido, Padre, que ayudes a mis hermanos y me ayudes a mí a entender el ministerio que llevó Juan el Bautista para que sea nuestro ministerio también, mi Señor, de presentar lo que conocemos, lo que hemos recibido de gracia, darlo por gracia, aquella gracia preciosa, hermosa, que vino a través de Jesús, esa luz admirable, ser presentada a través de nuestras vidas, a través de nuestro conocimiento del Señor Jesús, a través de nuestro testimonio, a todas las naciones y aquellas personas que están deseosas, ansiosas por conocer la luz, a pesar de que ellos aún no lo saben. Mi Señor Jesús, te damos las gracias por tenernos aquí, te damos gracias por este precioso día, te doy gracias por mi trabajo, mi Señor, y te pido, Padre mío, que todas aquellas personas que estén trabajando, las bendigas, los que estén manejando como yo manejo, bendícelos, Padre. Te damos gracias, mi Señor, te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por tu sacrificio. Todo esto lo declaramos, todo esto lo pedimos, lo oramos, no porque seamos dignos, Padre, siquiera de voltear al cielo, sino por la dignidad, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos vemos. Hasta la próxima.